Yo soy la nueva voz de la canción que nunca muere Yo soy como Jorge, porque querés cantarles quiere Permíteme a Nibá cantando desde el bar Bajo talero, yo soy la nueva voz que le ha pedido a Dios Cantaré a mi Perú como un jilguero Para poder decir que huye y suave bien Diciéndole al Perú, cuando lo quiero Te traigo mi canción, la vida traducida que escribió Palma Recibele en mi voz y ponle a tu amor Dentro del alma soy la voz popular que le quiere cantar a lo que es nuestro Con el mismo fervor y con el mismo amor Que resuante un altar, mi Padre nuestro Yo soy la nueva voz y desde el corazón Que hay compasión en el cuerpo Son la tendreda Yo traigo aquel pendón que el vino nos dejó Y en cada corazón yo soy Yo soy la guardia nueva